Bien, vamos a ver ahora las opciones para girar o voltear objetos. Selecciono el objeto, voy a formato, voy a la opción girar y tengo giros estándar de 90 grados hacia la derecha o hacia la izquierda y tengo volteos horizontales. También hay una opción que se muestra acá con un conector de color verde donde puedo hacer un clic sostenido con el mouse y mover a mano alzada, hacer giros a mano alzada de los objetos.